Desde frontera.info esta es la información. Lo que buscaba era el campeonato, pero dos patadas a la cara en un contraataque de la turca Kubra Kakir. Impidieron que la yucateca Vanessa Gallegos le diera a México la tercera medalla de oro dentro de lo que fue el octavo campeonato mundial juvenil de Taekwondo, el cual se desarrolló en el centro de alto rendimiento de Tijuana. Con información de Dante Lascano e imágenes de Omar Martínez para frontera.info. Gracias por ver el video.